Después de que en la reunión pasada con la Secretaría General de Gobierno no se les entregara los documentos solicitados al equipo de transición del gobernador electo, el ingeniero Jaime Rodríguez, este miércoles se llevó a cabo la entrega de dicha información en las oficinas de Zaragoza. Lo que el gobernador electo Jaime Rodríguez quiere es mostrarle a la ciudadanía cuál es el piso, cuál es el momento del arranque del gobierno, cuál es la problemática que existe para que esto sea muy claro a la ciudadanía y podamos partir de ahí con toda la problemática que hay. Por otro lado, Manuel González, encargado de la transición, mencionó que los documentos recibidos serán revisados a detalle por un despacho jurídico para deslindar responsabilidades si existiesen anomalías. Lo bueno es que la dirección de administración cumplió con lo que nosotros le pedimos la semana pasada, de tener toda la información de todas las áreas que de una u otra forma participaron en esto. Y bueno, pues ya será cuestión de que nosotros llevemos toda esta información a quien va a investigar y llevar a cabo las auditorías. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, reporto para Radio y Televisión Nuevo León, Elizabeth Cabrera.